¡Ay! Quizás sea por mí, porque no soy lo bastante bueno. Siento que a mi culete yo le debo defender, porque es todo un solete, soy tan tierno como él. No quiero ir lloriqueando, pero ya me estoy hartando, alguien aparecerá, que mis nalgas tocará, es lo justo, creo yo, que respete mi papá. Me rendiré y lloraré, y aquí me asentaré. No sé si se merecía una canción.